En total fueron dos años de ausencia, lo que equivale también a 730 días sin que la pista a las lagunas de Pérez Celedón albergara una fecha de motocross nacional. La falta de disponibilidad de fechas, así como el choque entre actividades complicó por dos temporadas que el rugir de las motocicletas sonaran en las lagunas. Creo que fue un asunto de tiempos y creo que pegaba incluso con otro evento en otro momento, entonces fue un asunto de tiempos y de calendario más que todo, pero no hay ninguna razón en específico y ya obviamente se quería volver. Y bueno, teníamos planeado incluso venir más antes en el campeonato, pero estaba el evento de autocross que también tenía la misma fecha, entonces evidentemente no se puede, ¿verdad? El ambiente que se vive, así como lo compleja de la pista, convierte a las lagunas en uno de los sitios favoritos para la práctica de este deporte. Y es por eso que desde ya se busca la manera de traer el motocross de vuelta a Pérez Celedón el próximo año. Teníamos aproximadamente dos años ya de no venir aquí y esta es una de las pistas favoritas de los pilotos por las condiciones que tiene, el terreno también se arregló bastante, se hizo muchísimo más competitiva. Yo creo que si lo ven ustedes cuesta el rebase de los pilotos, así que eso le da mayor dificultad, digámoslo de alguna manera. Los pilotos más experimentados también respaldan esa decisión, pues aseguran que correr aquí es una gran experiencia. Súper rica, es una pista de las que más nos gusta a todos los corredores, entonces yo creo que todos en general estamos contentos de volver acá, esperemos que el otro año podamos volver. Sí, claro, es una de las competencias tradicionales de nuestro campeonato costarricense, muy contento de estar por acá, la afición por acá es buenísima, la gente es súper fiebre del deporte y bueno, contento de tener la oportunidad de visitarlos en este 2015. La pista de las lagunas albergó la penúltima fecha del motocross nacional el pasado fin de semana.